En su calidad de director del Instituto Zacatecano de Cultura, Alfonso Vázquez, adelantó que esperan contar durante el 2019 con un presupuesto cercano a los 220 millones de pesos. Pensando en los cinco capítulos que ha manejado el Instituto Zacatecano de Cultura, nosotros creemos que una cantidad que puede ser viable para dar continuidad a los proyectos y poder manejar algunas propuestas nuevas sería aproximadamente de 220 millones. En 2017 el presupuesto fue de 170 millones, hubo un aumento en 2018 que fueron casi los 200 millones, entonces la proyección que tenemos en este momento es que pudiera ser entre 210-220 millones. También hay que reconocer que ha habido algunas ampliaciones importantes. Que si bien no estaban en el presupuesto inicial, si se ha podido asignar al Instituto y en el que se han concretado algunos avances, en algunos casos fueron para aplicación en festivales, en otros casos fue para la ampliación de acervos en los museos, mantenimiento también. El director del Instituto Zacatecano de Cultura precisó que a pesar de que todavía no se conforman las comisiones al interior del Congreso local, se acercarán con los legisladores para solicitar el apoyo y fomentar la cultura en la entidad. Lo siguiente es hacer precisamente esas visitas a los diputados, sabemos que no han conformado todavía las comisiones, entonces yo pienso que una vez que pase la glosa ya se tendrá las comisiones para poderlo manejar, abordar así por sector, por comisión y mientras no las tengan conformadas tendremos que estar viendo de manera individual a cada autoridad. Con imágenes de Brian Rostro para Canal 15, Alfredo Jiménez.